La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, han inaugurado las jornadas de formación Promueve en el pabellón ferial de Ciudad Real, donde han acudido alumnos y alumnas que han participado en este programa, apoyado por el Gobierno de España. Gracias a esta decisión del Gobierno de cambiar estructuralmente las normas de nuestro mercado laboral, estamos consiguiendo récords históricos que nos llevan a empleabilidad como no se conocían desde hace más de 15 años en nuestro país. En definitiva, seguimos colaborando con esta Administración, con la Diputación Provincial, desde el convencimiento de la eficacia en sus planteamientos de gestión. Un programa en el que se está ejecutando más de 10 millones de euros para atender las necesidades formativas y la mejora de la cualificación para la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas. Lo que hemos hecho con este programa es recualificarles en actividades, iniciativas formativas, profesiones, ocupaciones, ámbitos de trabajo que tienen máxima demanda en estos momentos, relacionadas con la digitalización, relacionadas con las energías renovables, por supuesto con los cuidados y la atención a los ciudadanos más dependientes. Un total de 750 hombres y mujeres han recibido y siguen recibiendo una formación teórica, con becas de 537 euros mensuales, prácticas en empresas y jornadas de networking para la obtención del certificado de profesionalidad. Una iniciativa para conseguir aumentar el empleo en toda la provincia de Ciudad Real.